Bye, bye. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días nuevamente. Entonces, como les hace falta el descansito, y es necesario para que ustedes estén concentrados, entonces 20 minuticos a las 9 y 50 nos vemos. ¿Listo? Yo los espero acá. Ah, instructor, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Muy buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Con Natalia? Sí, ¿cómo estás? Excelentemente, gracias a Dios, ¿y usted? Afortunadamente, muy bien, gracias a Dios, instructor. Instructor, tengo una comisita que comentarle. Qué pena molestarte. ¿Cómo le ocurre? Pero si quieres, vayas, descanso y vuelves. ¿O me lo vas a comentar de una vez? Solamente me demoro dos minuticos, no te preocupes, que no te preocupes mucho tiempo. Listo, tranquila. Mira, en estos momentos, recuerda que en la clase pasada íbamos a enviar los trabajos antes de la clase de hoy, ¿cierto? Sí. Pero yo el trabajo lo iba a enviar el día viernes en la tarde, después de que terminamos clase y todo eso, pero se me presentó un inconveniente que el computador se me dañó. Sí. El computador se apagó, pues normalmente, después de la mañana de él lo ha apagado, en la tarde cuando lo voy a encender para enviar los trabajos, el computador no prendió más. Y lo tuve que llevar a mantenimiento, pues como tal, al técnico, pero hasta el momento todavía no me han dado respuesta. Entonces, por lo de la entrega del trabajo, me voy a atrasar un poquito. A ver si me podrías dar una gabelita para podértelo entregar, si es posible, ya la próxima semana, que creo que ya tiene el computador listo. Listo, claro. Sí, lo bueno es que todavía tenemos tiempo, y tranquila que apenas lo tenga listo me lo sube. Yo se lo califico. Listo, instructor, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, ¿cómo está? Excelentemente, gracias a Dios. Y usted, don Juan Guillermo. Regular, profe. Un poquito dolorido. Y eso, ¿una patada, un partido de fútbol o qué? Ojalá hubiera sido eso. Precisamente quería comentarle eso, pues yo a todos les estoy diciendo, porque usted sabe que me gusta participar mucho en las clases, ¿cierto? Sí, señor. Y me gusta descompartir pantalla y esas cosas. Pero entonces, tuve un accidente, me reparé por las escaleras, y me quebré la cladícula derecha y una costilla. Ah. Entonces, tengo como el movimiento muy reducido. Entonces, sí, es que de pronto no estoy participando mucho, ya sabe por qué. Es pues como para que no venga a pensar que es que no quiero estar en clase o no quiero participar. Listo, Juan Guillermo. Listo, dale. Muchas gracias. Hasta la próxima. Listo. 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 pena estar por ahí, ¿no? Claro, sí, señor. Te escucho. Bien, soy John. ¿Jernando? ¿Cuál es? John Urrego. Ah, John Urrego. John Marlo. Sí, señor. Vine a hablarle y llego por aquí a alguien a hacerme los escándalos. Eso veo. Vuelveme. Es que es en referencia a los talleres. Yo estoy en esa lista en la roja. En la roja. Es que yo creo que yo hice el taller que no era. Sí. Yo quería, por ejemplo, enviarle el correo, enviarle otra parte a ver si siguiera y usted me decía, no, ese no es. Me corregía. Y ya el que era si se lo envía el correo o si quiere y porque me envía las fotos de lo que tengo. Pero no es el correo, John Marlon. Es aquí a territorio. Es aquí a territorio. Yo no quería enviarlo a territorio y por lo que yo creo que no es lo que es. O si quiere, se lo envío. Si no, es y usted lo conmigo. No, pues compártame la pantalla. Son fotos. ¿Son fotos? Pues está en el cuaderno. Yo raya y raya y si quiere le muestro la cámara aunque raya. Listo. Espera un momentito. Yo le enfoco. Lo de resulta aprendizaje número uno para que sepa que lo de resulta aprendizaje número uno es lo que hicimos de números racionales. Lo que fue fraccionarios. ¿Qué es eso? Bien. O sea, en que... No, le cuento una cosa. Lo que están hablando aquí afuera me interesa tanto. Lo que pasa es que yo soy ecologista y están ahí hablando de que separar la basura. Yo hace 13 años separo la basura y me parece como una babaca. Vengan aquí a conceder a la gente y separar la basura y no hay dónde echar el material orgánico. Por ejemplo, yo vi un potrero y me gustaría preguntarles a ellos dónde vamos a poner el material orgánico si lo separamos, si el material orgánico es lo que los perros y todo lo que... Pero no, me voy a concentrar en la clase. No, pero todavía tenemos nueve minutos. Vaya y vuelve. Sí. Hágale. Sí, claro. ¿Tienes nueve minutos de descanso? Voy a salir a... Hágale. Listo. Doctor, buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Con Nicolás? Nicolás. Señor. Señor, escucho. Para lo de ese resultado aprendizado. Qué pena que no le cansé a escuchar. Ahorita sí, dígame. Es para lo de ese resultado aprendizaje provecho. Ah, sí. Usted es este, Nicolás Eliezer Gómez Joven. ¿Cierto? Sí. Sí, sí. Listo. Pues la parte del examen está en lo de la inducción. Pues yo lo hice. Y lo de los papeles, digo, lo de los trabajos, están en el correo. Y yo alcancé a subir el último, que era el que estaba activado. Eso, pero acuérdense que no es el correo, sino que es a territorio. Sí, pero yo no tenía acceso, sino hasta cuando usted me activó. Ah, bueno, listo, ¿no? Pero si ya tiene acceso, aprovecha estos minuticos para que lo suba y ya salga de ahí. Sí, por eso. Pero, digamos, la actividad que alcancé a subir es porque me permitía subirla, pero las que están anterior no me deja subirla. Listo. Entonces, ¿me puede mostrar pantalla? Y yo le miro. A ver qué le muestra. Listo. Listo. Listo, espera, yo le dejo de compartir y se me muestra. Pero no es de instrucción. Acuérdense que no era el de instrucción, sino que era solamente para esa vez, pero el suyo es este que hice programación, ese. Sí, sí, pero era para mostrarle la evaluación. Ajá, ya. Listo. Ese, listo. Ya entonces tiene acceso para poder que me envíe la... O sea, por lo menos esta es la que sí me alcanzó. Pues sí me dejó subir, porque era la más reciente. Era la regla de tres. Sí. Ah, pues esa es la de la fecha. Sí. Pero ese es el mismo examen que usted ya realizó en el otro lado, ¿cierto? Sí. Listo. Y más abajito. Ese, más abajito está el otro. Más abajito, dale a ver más. Ahí sí ya le va a aparecer. Ese, mírelo ahí abajito. Entonces, ahí me envía la parte del trabajo autónomo. Ahí ya se ha tomado como tardía, listo. Pero ahí me la puede enviar. Dice, adjuntar un archivo. Ahí me adjuntan las imágenes que usted tiene. Ahí me adjuntan absolutamente todo lo que tiene de números racionales. Es el taller práctico ahí. Y aparte de ese, pues hay otro trabajo, algo así. El del trabajo en la formación. Ahí abajito está el de trabajo en la formación. Baja y verá que ahí decía trabajo en la formación. Entonces, ahí me adjuntan lo que hicimos en la formación. Ese que está ahí. Ese. Eso, dos. Ese. Le hice también responder evidencia. Y ahí me adjuntan lo que hicimos en la formación. ¿Y esta es el ejercicio de los camellos? El ejercicio de los camellos, el ejercicio de los tanques. Y los ejercicios que hicimos en la formación. Las explicaciones que hicimos. Los pasos que yo les di. Esas cositas. Ah, listo. Eso. Entonces, me adjuntan porfaz a dos. Y entonces, si quiere, la habilito para que haga nuevamente la prueba de conocimientos. De una vez ahí mismo en la plataforma ya oficial. Para que tenga resultados con todos los compañeros. ¿Listo? Listo. Buenos días. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Gracias. 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 Listo, Nicolás. Ya la podría presentar también la prueba de conocimientos. Al igual que los compañeros que de pronto no la han realizado. Ya la pueden realizar. Gracias. 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 Muy tarde para que. Para mostrarle. No señor. Sí. Antes de que empiece. Ahora ya está. Entonces voy a mirar con lo hago compartir. Listo. Ah, ¿cómo sería? Ah, no. Sería iniciar video, ¿cierto? Sí. Exactamente. Iniciar video para poder. Inclusive su cámara. Y yo aquí. Cuatro. Muy bien, por ejemplo, esto es lo que tengo de matemáticas, pero en sí no, no, espera un momentito, eso sí, no más alejadito, ah sí, sí, eso es lo último, esa fue la última clase, la del viernes creo o la del jueves? La del viernes, sí, viernes en la mañana, estos ejercicios que yo los iba, pues yo no lo tenía mucho tiempo, yo soy muy malo para percibir así, escritura, entonces yo iba escribiendo los números, pues los ejercicios y a partir de este, acá, ah no, ese no es la del viernes, esa fue la de la vez pasada, o sea, eso es lo que yo quiero saber, si sí me voy a desatrasar porque no quería perder el tiempo, pues sí, 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 sí lo estaba haciendo bien, el taller que sí era, o sea, esas fotos, tómale por favor, todas las fotos a lo que, a lo que tiene ahí y me la envían los dos enlaces, por ejemplo, el trabajo autónomo, ese y el taller práctico, ese es el práctico, cierto, este, y el autónomo, ese es el que yo no he podido encontrar, no, es que se llama igual, el autónomo es el práctico, y no que tiene ese mismo, serían las, pero entonces serían los últimos puntos, por ejemplo, aquí voy como en el 8, voy apenas en el 8, sería terminarlos todos. Exactamente, ese es el autónomo, el que dice taller práctico, y el de la formación son las explicaciones y los ejemplos que hicimos, ¿qué es eso que tenía ahí? Este, este, este último, que fue la última clase del viernes, cierto, exacto, entonces el práctico, el autónomo sería este, entonces, ah, bueno, esa era la gran duda, profe, no sé, está teniendo como que problemas con las tareas virtualmente. Listo, no, tranquilo, entonces, entonces, eh, ¿qué le iba a decir? Dígame. Eh, termina el taller y me suben todas las fotos en los dos enlaces, tanto lo del autónomo como lo del, como lo de, de la formación, eso, los dos, o sea, todo, todo, mejor dicho, todo, todo me lo suben en los dos enlaces, listo. Muy bien, entonces voy a terminar el taller y se lo envío, pero pues después de esta clase, yo mientras que se mueve en clase no voy a hacer la tarea, yo pues voy a estar atento a la clase, listo. Listo, sí, porque hoy viene un tema, eh, hoy subimos el nivel, entonces estamos con un, con un tema más abrimita. Sí, señor, lo escucho. Yo le hago una preguntita ahí yo. ¿Y qué le he hecho? Don Orlando, le falta la prueba de conocimientos. No veo la prueba de conocimientos desde acá. De una vez despejemos la duda. Qué bueno saber cuál es la prueba del conocimiento que le falta a Orlando. Eh, la primerita, ya lo voy a decir, Nicolás, si usted, eh, ah, no, John. John. Yo tampoco la tengo. Sí, de pronto usted tampoco la tiene. Eh, mire, don Orlando, que aquí yo no lo veo. No, aquí no está Juan Guillermo, Juan Camilo, Juan Esteban, Elvin Alessandro, Luis Ángel. Entonces, tranquilos que todo tiene solución. ¿En dónde está? Debajito, señor, don Orlando. Sí, señor. Está aquí debajito. Míralo, está acá. Lo mismo que a Sandra Milena, solamente le falta la prueba de conocimientos, es esta que está aquí en anuncios. ¿Qué dice? Evaluación. 19 de marzo. Tiene fecha de 19 de marzo. Ya en el resto del listo. Listo, Orlando. Lo mismo, John. Si también le hace falta esta. Muy bien. Por eso sí le llegó todo. Sí, 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 por eso yo lo coloqué solamente en amarillo, porque usted me envió todo, pero solamente le faltó hacer la prueba de conocimientos. Lo mismo que a Sandra. Los que están en ropa son los que no se han enviado nada. Es eso, listo. Muy buenas tardes. Ah, bueno, es que buenas tardes, muy buenos días. Ya fueron regresando todos los compañeros. Voy a tomar asistencia. Entonces, voy a abrir un momentico aquí. Los participantes. Me estaban escribiendo por el chat y no lo había visto. La evidencia es el 19 de marzo. ¿Para cuándo es? Pues ya pasó, pero todavía se lo estoy aceptando, Juan David. Ojalá en este momento que va a tomar la lista, me la envíen. Ahí están los enlaces para que lo puedan realizar y de una vez enviarme la lista. Juan David, los que hacen falta, los que están aquí en rojito, entonces, porfa, si tienen las evidencias ahí, pero falta solamente enviarlas. Este es el momento para que me las envíen. Ustedes enviármelas en este preciso instante mientras voy tomando la lista y mientras resuelvo dudas, preguntas, inquietudes, antes de iniciar con el siguiente tema. Aquí vamos a un escalón más arriba que vamos a estar con ecuaciones de primer grado. Bueno, entonces voy a tomar asistencia por acá. Adrián, si está. Ana Beatriz, se me fue. Daniela Múnera, tampoco está. Duván, tampoco está. Edwin Pérez, si está. Natalia, la vi por acá abajito. Sí. Hola, Isabel. Muy buenos días. Evelyn, ¿está por acá? Sí. Felipe, no lo veo. Jan Sebastián Taza, tampoco lo veo. No sé si es que está acá abajito. Estoy por ahí levantando el dedito. Ah, sí. Taza sí está. Ah, qué pena que no estoy mirando los deditos, sí. Ahí estoy mirando los deditos, ya no lo estaba poniendo cuidado. John Fernando Cardona. Sí está. Sí, John Fernando Cardona, sí. John Marlon Urrego, acabé de hablar con él. Sí, era John Marlon Urrego. Ah, no era John Cardona con el que hablé. No, con Urrego. ¿Con Urrego? Ah, listo. Tiene que estar al día. Ojalá que siga así. Jonathan Mazo, ¿cómo está? Juan Camilo, aquí está. Juan David. Ah, Juan Camilo Orrego y Juan Camilo, también está Roldán. Juan David Orrego, también está. Juan Esteban Quintero, también está. Juan Guillermo Vergara, también está. Luis Ángel Osorio, sí está. Luis Felipe Noreña, sí está. Don Miguel, también está. Nicolás Gómez, también. Orlando, acabé de hablar con él. Pablo, también está. Samuel, también está. Sandra. Jenny, no está. Yuli, sí está. Y Carlos, también está. Carlos Jiménez, sí. Listo, muy bien. Entonces, no me falta ninguno. Coincide con el nombre. Señor. La compañera Ana está presentando problemas con el Internet. Fue ahí describido en el WhatsApp. Está informando que está presentando inconvenientes con el Internet. Listo. Entonces, esperemos que se pueda conectar. Mientras tanto, entonces, le voy a colocar aquí que está, pero, una ausencia justificada, pero, o a la que se pueda conectar para que no se nos vaya a quedar atrasada. Bueno, entonces, iniciamos. Ah, si me estaban contestando por acá en el chat. Qué pena que no lo estaba mirando. Ahorita sí ya lo miré. Sandra. Luis Felipe. Creo que entregarlo el viernes. Listo. Sandra. Y todos los compañeros. Bueno, voy a hacerles una síntesis para que cerremos el resultado de aprendizaje número uno. Aquí tengo los resultados de sus cuestionarios de resultado de aprendizaje número uno, lo que hicimos de números racionales, de traccionarios. Entonces, ya lo presentó. John Fernando, Ana Galván, Yulita Tiana, Adrián, Samuel, Evelyn, Natalia Mejía, Pablo Esteban. El puntaje mínimo son 70 puntos. Hasta el momento todos lo han aprobado con 70 puntos. Luis Felipe Noreña, Juan Camilo Rego, Juan David Rego, Luis Ángel Osorio, Edwin Pérez, Juan Esteban Quintero, Juan Camilo Rondán y Juan Guillermo Vergara. Si a alguno de ustedes no le fue bien en la prueba de conocimientos, tiene otra oportunidad para realizarlo. Ya se los habilité para que lo puedan realizar nuevamente. O si quieren elevar el puntaje, también lo pueden hacer. Ya está habilitado para que lo puedan hacer. ¿Listo? Para que se puedan poner al día. Los que no lo han presentado, todavía están a tiempo. Bueno, de las evidencias, estas, las evidencias de resultado de aprendizaje número uno, y les repito, lo de números racionales, lo de fraccionarios, ya estas personas que están en verde, me enviaron todas las evidencias, tanto lo de la formación, como lo de el trabajo autónomo, lo que decía taller práctico. Sandra y Orlando me enviaron las evidencias, pero faltaba por la prueba de conocimientos, que acabé de señalarles, en donde estaba, que está aquí abajito, no se lo señale, está aquí abajito, que dice evaluación, tiene como fecha 19 de marzo. Entonces, esto está cronológico, entonces buscan el 19 de marzo, y ahí pueden buscar la evaluación, para que la puedan realizar, ellos y los que hacen falta. Los que hacen falta por enviarme, estos que están aquí en rojo, que no me han enviado, evidencias de, del trabajo en la formación, y del trabajo, autónomo, el taller práctico, todavía estamos a tiempo, precisamente, yo les estoy mostrando esto, para, para que se coloquen al día, ya que todavía estamos a tiempo, para realizarlo, listo. Entonces, esperamos que, la próxima vez, que publique esto, pues la lista verde, sea muchísimo mayor, más grande, y que estén bien juiciosos, enviándome las evidencias, porque yo sé que ustedes, son juiciosos, haciéndolo ahí, en sus casas, pero, no se les olvide, tomar las fotos, apuntar el, el archivo, en el enlace, que les va a crear, por ejemplo, hoy, les voy a crear, dos enlaces, nuevamente, el enlace, tanto del trabajo autónomo, como el del trabajo, en la formación, para que me puedan enviarlo, el resultado aprendizaje, número dos, que es lo que va ahí, eh, Dubán, ah, soy Dubán, el que dice Santiago, listo, le meto aquí, Dubán Santiago, listo, pero usted no estaba en inglés, Dubán, que aquí tiene la falla en inglés, bueno, ahí habla con el profe, si usted estuvo en inglés, dígale para que le corrija la falla, porque le colocó la falla en inglés, si de pronto es que usted, estuvo, pero no, ah, tenía mala señal, por eso fue que no contestó, entonces, si comuníquese con él, mándale un correíto, o si tiene otro medio, para comunicarse con él, para que le corrija la falla, o al menos le coloque, eh, una falla con justificación, entonces, ahorita, a final, a las once y cuarto de la mañana, vamos a crear esos dos enlaces, para que ustedes me envíen, tanto la evidencia de, eh, de la regla de tres, y la evidencia de lo que vamos a hacer hoy, de, eh, ecuaciones de primer grado, entonces, ahí usted me va a poder enviar esas dos evidencias, para el viernes, que nos volvemos a encontrar, eh, Ana, sí, tranquila Ana, que aquí ya le coloqué, bueno, la voy a colocar de una vez la asistencia, de que ya, está aquí omnipresente, listo, Ana, tranquila, eh, entonces, eh, ahorita, entonces, le voy a subir esas dos enlaces, para que me envíen las evidencias, y el viernes, el viernes, eh, vamos a hacer la prueba de conocimiento, de la regla de tres, y de ecuaciones de primer grado, entonces, para que, eso que estudien, eh, ya tenemos del viernes, y lo que estudiemos hoy, eh, lo tengan preparado, para la prueba de conocimiento, del próximo viernes, listo, yo trataré, señor, o señora, ¿hasta cuándo lo puede mandar Sandra Selena? eh, todavía, eh, todavía, o sea, todo, 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 absolutamente todo, lo pueden enviar, todos, los que, usted Sandra, pues, está al día con los envíos, lo que le hace falta en la prueba de conocimientos, tiene fecha de entrega, hasta el próximo viernes, para que la pueda realizar, pero ojalá la realice ahorita, eh, lo más pronto posible, para que, ah, la del viernes, el mismo viernes, ahí mismo, la del viernes, yo se las habilito, para que la puedan realizar el mismo viernes, listo, bueno, entonces, ahorita sí comencemos, oh, ah, le faltan al pasado, sí, todavía el mismo viernes, también la puede realizar, hasta el mismo viernes, ojalá la pueda realizar, eh, hoy en la tarde, o en el tiempito que tenga, realice, porfa, la prueba de conocimientos que le hacen falta, a los que le hacen falta, el resultado de aprendizaje número uno, listo, bueno, más dudas, preguntas, inquietudes, con, con lo que le falta por enviar, o ya saben, ya lo tienen, pero solamente les falta por enviar, o tienen alguna dificultad, ya me dijo Natalia que tenía dificultades, a ella yo la espero, sé que le doy un poquito más de tiempo, para que me entregue, pero algunos tienen dificultades, dudas, señor, ese taller que dejó usted, de regla de tres, el último, ese, yo es que lo, yo le envié ya, ese hay que enviarlo nuevamente, ok, eh, usted me lo envió con lo de, con el número racional, ¿cierto Pablo? Sí, yo lo envié ahí donde decía que, la evidencia, exacto, sí, tranquilo, yo solamente le revisé, lo de números racionales, en ese envío que usted me hizo, ahorita, cuando vayamos a terminar, esta, esta formación, ahorita, las once y cuarto, más o menos, le voy a crear, el enlace, para que me envíe, lo de la regla de tres, listo, y para que me envíe, las ecuaciones de primer grado, que es lo que vamos a hacer hoy también, listo Pablo, bueno, dudas, preguntas, inquietudes, no se queden callados, este es el momento, de salir de dudas, dígame, señor, sí quedaron bien redactados los problemas, Jiménez, en dónde, se ve que no lo veo, Orlando, don Orlando, ah, sí, sí, don Orlando, sí, yo ya se los califiqué, ya sí escribieron bien, lo único que le faltó a don Orlando, es la prueba de conocimiento, es lo único que le decía como falta, bueno, ya, listo, muy bien, bueno, más dudas, preguntas, inquietudes, ah, que están subrayados en la competencia, Ana, listo Ana, que no me estaba escuchando Ana, porque acabo de ingresar, estos que están en verdes, son los que estamos al día, hasta hoy 24 de marzo, bueno, hasta el 23 de marzo, hasta ayer, estamos totalmente al día, no me deben nada, hoy, vamos a iniciar a entregarlo de las evidencias de resultado aprendizaje número 2, eso es de resultado aprendizaje número 1, que comprende esos que están en verde, me entregaron lo que hicimos en la formación, me entregaron el taller práctico, e hicieron la prueba de conocimiento de resultado aprendizaje número 1, que fue de números racionales, listo Ana, entonces, usted que está aquí en verde, entonces, por el momento está todo bien, vamos bien, listo, más dudas, preguntas, inquietudes, entonces, me regalan por favor, el dedito arriba, ah bueno, el dedito abajo, el que no, el dedito arriba, el que sí, el dedito bajito, el que no, para saber si, si continuamos, listo, muy bien, muchas gracias, listo, entonces, continuamos, muy bien, cualquier duda, saben que me pueden interrumpir, para devolvernos cualquier cosita, lo más importante, es que ustedes aprendan, entonces, por favor, no se vayan a quedar callados, con absolutamente nada, y además, quedamos con un tema, con un tema más avanzado, o sea, vamos, vamos escalando, voy a detener aquí, de compartir, y les voy a compartir, ahorita sí, el tema, de números, de ecuaciones, de primer grado, y vamos a arrancar, bueno, la competencia, la misma competencia, porfa, para que la tengamos en cuenta, esta se llama, razonar cuantitativamente, que le hemos llamado, matemáticas, pero, su nombre técnico, es, razonar cuantitativamente, y el resultado, aprendizaje, número dos, este es el dos, es plantear problemas, aritméticos, geométricos, y métricos, de acuerdo con los contextos, productivos y social, ese es el resultado, aprendizaje, los criterios de evaluación, ustedes van a saber, plantear reglas de tres, o ustedes van a plantear, reglas de tres, de acuerdo con la relación, entre las variables, eso ya lo hicimos, en la formación pasada, el día viernes, hoy, vamos, a aprender a plantear, ecuaciones de primer grado, y vamos a saber, resolver ecuaciones, de acuerdo con los principios, de matemáticos, eso es lo que vamos a aprender, cuáles son esos conocimientos, del saber, saber proporcionalidad directa, que esto lo vimos el viernes, y hoy, y el viernes, de esta semana, vamos a ver ecuaciones, de primer grado, bueno, ¿quién me ayuda porfa, recordando lo que es, el racionamiento cuantitativo, me ayuda leyendo este pedacito, yo procedo, muchas gracias, el racionamiento, perdón, el racionamiento cuantitativo, el racionamiento cuantitativo, es una valoración, de las habilidades matemáticas, que debe tener un profesional, para desempeñarse, en las labores, que conciernen, a su profesión, en términos cuantitativos, los contenidos, que corresponden a este módulo, son denominados, genéricos, ya que se caracterizan, por el hecho, de que su aplicación, a situaciones cotidianas, permite el lanzamiento, de posiciones críticas, y de estrategias adecuadas, para la solución, de problemas, utilizando herramientas matemáticas, muchas gracias, don Adrián, entonces, la ecuación de primer grado, en que, cuál es su síntesis, cuál es su esencia, es que hay algo, que está desconocido, ecuaciones de primer grado, con una sola incógnita, es que hay algo, que hay desconocida, y algo, que hay que averiguar, con base, aquí averiguamos, ese valor desconocido, esa incógnita, con unos valores conocidos, que tenemos, en la ecuación, entonces, para que nos dé, el resultado correcto, el resultado que es, debemos hacer, unos movimientos, entre los diferentes, miembros, de las ecuaciones, saber, cambiar los signos, saber cambiar, las operaciones, de manera correcta, para que el resultado, sea el que esperamos, esto, entonces, la incógnita, viene del latín, de in, que es una partícula negativa, y conocer, que es conocer, entonces, por eso dicen, que es una incógnita, entonces, ahorita sí, esa es la base, de teórica, de por qué se llama, ecuaciones de primer grado, porfa, alguien que me ayude, con la lectura, parte de Adrián, muchas gracias, quien más, me puede ayudar, con la lectura, de este pedacito, para explicarle, los cuatro componentes, que tiene una ecuación, muchas gracias, bueno, la letra, que se suele utilizar, como incógnita, es la X, aunque puede ser, cualquier otra letra, le voy a usar, así como, no dice, hay problema, que de vosotros, los ejemplos, bueno, sí, tienes, para que haya, adecuado, ejemplos, p, es igual a 46, 4M menos 5, es igual a 35, 4 por X menos 2 más 5, es igual a 10, la letra P, en la primera ecuación, la letra M, en la segunda ecuación, y la letra X, en la tercera ecuación, representan las incógnitas, las tres incógnitas, tienen exponente 1, se puede identificar, los coeficientes, son los números, que acompañan, a la incógnita, los términos, independientes, son los números, que no acompañan, a la incógnita, el primer miembro, de la ecuación, es todo lo que hay, a la izquierda, del signo igual, el segundo miembro, de la ecuación, es todo lo que hay, a la derecha, del signo igual, muchas gracias, Juan Guillermo, entonces, tengamos presente, esta terminología, lo primero, es que no importa, qué letra, aparezca, en nuestra ecuación, es una incógnita, sea la letra que sea, regularmente, y por cultura, de nosotros, cultura occidental, y de los libros, que son los que han hecho, la parte teórica, y conceptual de todo, siempre la han representado, o regularmente, se representa con una X, pero también, se puede representar, con una F, con una M, con una W, con una Z, con la letra, que nosotros deseemos, también lo vemos regularmente, el A, la B, la C, entonces, no importa la letra que aparezca, se trata exactamente igual, esto, hay cuatro, componentes, que tiene, la ecuación, de primer grado, las ecuaciones, todas, en general, tienen estos componentes, que es el coeficiente, es aquel número, que está, acompañando, nuestra incógnita, sea la, la incógnita que sea, los términos independientes, son los que no acompañan, las incógnitas, o sea, que están, por la parte, no tienen, no están multiplicando, ni dirigiendo, a ninguna incógnita, solamente están sumando, restando, pero, son independientes, por ese motivo, el primer, miembro de la ecuación, o el lado izquierdo, de la ecuación, es este, que ustedes están observando, aquí en la pantalla, y el segundo, miembro de la ecuación, o el lado derecho, de la ecuación, es este, entonces, vamos a tener presentes, por fa, estos, porque así es donde, es la manera, para comunicarnos, e intentarnos, fácilmente, bueno, vamos entonces, aquí, identificar, por ejemplo, en la ecuación, 2p, es igual a 46, el coeficiente, es el número 2, porque está acompañando, a la p, y el término independiente, es el 46, porque no tiene, o no está acompañando, a ninguna incógnita, en el segundo ejemplo, 4f, menos 5, igual a 35, el 1, o que es coeficiente, es el 4, porque está acompañando, a la m, mientras que el menos 5, y el 35, son términos independientes, y así sucesivamente, con los otros, con los otros ejemplos, me detengo aquí, para que, me hagan preguntas, dudas, inquietudes, para saber, cómo van, por favor, me dicen, el que no haya entendido, me coloca un dedito abajo, porfa, muchas gracias Pablo, muchas gracias Don Guillermo, Nicolás, hasta el momento vamos bien, quien ha entendido, para que me dé un dedito abajo, y saber, que vuelvo, y le explico, muchas gracias Adrián, muchas gracias, a todos los que me están diciendo, que, al menos me están manifestando, Don Orlando, entonces, Don Orlando, Julie, Sebastián, listo, me voy a tener acá, yo no voy a avanzar, hasta que, ustedes me comprendan, completamente, cada uno, con John, yo le quiero hacer una pregunta, desde que continúe, por ejemplo, yo estoy buscando esa diapositiva, yo no la encuentro, está ahí en territorio, no, esta no, esta no se las he compartido, sino, las comparto ahorita, apenas, entonces, voy a estar atento, a la explicación, que voy a volver a hacer de nuevo, gracias, por eso, por eso yo no se la subo, para que estén pendientes, aquí en mi pantalla, y la explicación, porque yo sé, yo también soy estudiante, y cuando no, tiene el material ahí, se va y se devuelve, y de pronto no está pendiente, entonces, sí, se las comparto ahorita, que finalicemos, para que ustedes las estudien, para, tanto para la prueba de conocimientos, como para los talleres, para que lo puedan realizar, pero se las comparto ahorita, al final, listo, los demás, Julie, que me dijo, don Orlando, cuéntenme, qué dudas, preguntas, inquietudes tienen, para devolverme, y explicarles, no voy a avanzar, hasta que ustedes me digan, de que ya quedó todo entendido, no, profe, yo entiendo, la matemática, sí, hasta ahí, hasta el prisionario, ya a mí, la jerarquía, con esas X, con esos paréntesis, y eso que todavía falta más, paréntesis, llave, y esas cosas, eso me embolata, siempre me embola todo, yo le entiendo todo, pero usted me pone un ejercicio de mí, que no se lo hace, listo, don Orlando, ese, vamos a tener ese reto, don Orlando, vamos a retarnos entre los dos, tanto el reto suyo, de ponerme cuidado, de hacer los ejercicios, y téngalo por seguro, que si hacemos los ejercicios, usted me pone bien cuidado, y tratamos de, de, de seguir el pasito a pasito, que yo le voy a, que yo le voy a dar, eh, vamos a tener, vamos a avanzar, y va a perder ese miedo de la matemática, o si no es miedo, vamos a aprender, listo, don Orlando, pero entonces, vamos a estar bien pendiente, yo aquí, listo, yo aquí, por lo pronto, señor, yo soy el, don Orlando, hasta, hasta fraccionar, listo, hágale, yo me enredo, de que usted aprenda, listo, don Orlando, entonces, vamos a hacer los ejercicios, yo hasta el momento, apenas le he dado unos, eh, unos significados, estos significados, puede que todavía, eh, no sean muy prácticos, o sea, en este momento, les estoy hablando en alemán, ya vamos a hacer, un poquito de ejercicios, para que lo puedan comprender, más fácil, y por medio de la práctica, comprender estos términos, pero, tenemos ese reto, don Orlando, de que usted va a aprender, pero también el reto suyo, para que me ponga bien cuidado, y haga todos los ejercicios, y verá que aprende, listo, don Orlando, los demás, Julie, que me había dicho, que no me había entendido, que no me entendió, eh, y los otros compañeros, que me comentaron, de que, eh, hasta el momento, no iba muy bien, cuéntenme, cuéntenme que yo no sigo, hasta que ustedes, me comprendan bien, o copíenme, porfa, en el chat, si de pronto no tiene micrófono, me lo, yo aquí lo voy mirando en el chat, pero la idea es que me vayan, vayamos dialogando, para poder ir resolviendo las dudas, o ahora en el micrófono, porfa, yo hasta el momento, eh, todavía no he realizado ningún ejercicio, para poder comprender ecuaciones de primer grado, pues, realizar los ejercicios, eh, solamente le he dado el nombre de cuatro, eh, de los cuatro, términos, o los cuatro elementos, que tiene una ecuación, por favor, pues, tampoco es que, se vayan a, a confundir mucho con esto, coeficientes, es aquello que acompaña la ecuación, es esto que acompaña la ecuación, ese es un coeficiente, este numerito, la P, la M, es la incógnita, los términos independientes, son aquellos números, que sea donde estén, no tienen ninguna, eh, ninguna incógnita a su lado, o sea, pegaditos a él, puede que esté restando, puede que esté sumando, pero no tienen ninguna incógnita, son los términos independientes, el lado izquierdo de la ecuación, se le llama primer miembro, y el lado derecho, se le llama segundo miembro, hasta el momento, vamos con esos, con esos cuatro elementos, listo, también tenemos aquí, me escriben por, si quieren me pueden escribir por el privado, yo trataré de leer que es privado, para no, no decir el nombre, tranquilo, yo sé que la matemática, y razonar cuantitativamente, no es, no es lo más, eh, lo más atractivo, para la gran mayoría, eso, eso sucede, en todos los ámbitos educativos, pero tranquilo, tenemos ese reto, el reto mío, es que ustedes aprendan, pero también, es decir, que ustedes avisen los ejercicios, y estén bien pendientes, listo, hasta el momento, apenas vamos con esos elementos, pero ya, vamos a continuar, para que podamos hacer los ejercicios, entonces, voy a saltear estos ejemplos, para, eh, son ejemplos, para mostrarle, cuáles son coeficientes, y cuáles son términos independientes, para que vayamos, digamos, hablando sobre el mismo idioma, ahora, entonces, vamos a hacer nuestra primera, eh, vamos a resolver nuestra primera ecuación, entonces, hay que encontrar el valor de la incógnita, ¿cuál es la incógnita? esta P, esta es la ecuación que tenemos, 2P, es igual a 46, eh, aquí visualmente, pues como es una ecuación muy sencilla, entonces, aquí, de una vez, yo les doy el resultado, de que P, va a ser igual a 23, ¿por qué razón va a ser igual a 23? porque, al, multiplicar, 2, y reemplazando la P por el 23, es 2 por 23, es igual a 46, y nos da una igualdad, 46, es igual a 46, por eso el resultado, para esta ecuación, es el 23, pero bueno, ¿cómo se soluciona? entonces, por favor, alguien de ustedes, eh, me comparte pantalla, para que hagamos el ejercicio completo, y sabe por qué razón, P es igual a 43, y de a dónde salió ese 23, listo, entonces vamos, ustedes van a compartir pantalla, y yo voy a guiar, al que me comparte la pantalla, para que realicemos el ejercicio, y lo vamos a realizar todos, por cada uno, así sea en el cuaderno, o sea en la, en Word, entonces lo vamos a realizar, ¿quién me comparte pantalla? yo le puedo guiar absolutamente en todo, entonces, ustedes solamente van a manejar, o, eh, van a manejar Word, exactamente, yo le puedo guiar, en absolutamente todo, para que no se asusten, al compartirme la pantalla, ¿quién me la comparte? si quieres le comparte, muchas gracias, dale, compártame, por favor, la pantalla, y le mostramos a todos los compañeros, por qué razón, el valor de P, para esa ecuación, es igual a 23, y no es igual a otro valor, entonces vamos a hacerla aquí, y tengan presente, que esta es la parte de la, evidencia de la formación, todo esto que vamos haciendo, en la, en la formación, esa es la evidencia, listo don Pablo, muchas gracias, entonces vamos, eh, con Pablo, y todos, vamos a abrir Word, y vamos a tener ahí, exactamente, entonces vamos a insertar, una nueva ecuación, le damos a insertar, ecuación, eso, muy bien, ya tenemos aquí nuestra ecuación, vamos, a escribir la ecuación, la ecuación dice que, 2P, es igual a 46, eso, 2P, es igual a 46, por favor, cuando ya estén listos, y estén aquí conmigo, me regalan el dedito arriba, cuando vean unos, unos 10 o 15, que me den el dedito arriba, entonces continúo, voy a esperar a que, todos estén preparados, todos estén en este mismo, muchas gracias, Nicolás, Sebastián, Samuel, muchas gracias, Juan Guillermo, listo, espero los demás deditos arriba, para Yuri, muchas gracias, para que todos estemos acá, para que ninguno se vaya a quedar atrasado, con Orlando, muchas gracias, y Felipe, listo, muy bien, Adrián, muchas gracias, listo, faltan algunos poquitos y ya, y continuamos, y ya estén listos aquí, exactamente, Carlos, el valor de x, sería 25, para ese caso, exacto, pero entonces, ya lo vamos a hacer, Carlos, para que todos entiendan, de dónde sale ese 25, bueno, entonces continuemos, Pablo, dale por favor, insertamos una nueva ecuación, entonces, como yo le mostraba, en la regla de 3, yo les coloqué una así, yo les coloqué un ejemplo, que todos dijeron, ah, sí, 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 ustedes me dijeron el viernes, sí, hágalo de la manera más complicada, ¿cierto? Hágalo de la manera más complicada, para ir despejando la, las dudas con ecuaciones, listo, entonces aquí, si se acuerdan de esas reglas, o yo no se las he copiado, entonces, por favor, Pablo, vamos a darle doble clic, en la parte de abajo, y vamos a escribir unas reglas, entonces, la regla número 1, eso, dale un enter, entonces, regla 1, si pasamos, de un lado, al otro, si pasamos, de un lado, de la ecuación, al otro, un número que está dividiendo, si pasamos de un lado al otro, un número que está dividiendo, pero lo que yo me trae, porque eso yo creo que lo tenemos ya, ¿no? Sí, sí, porque yo, ah, me parece, yo ya se lo tengo, listo, entonces, si Pablo, por favor, lo puede copiar y pegar aquí, si, tranquilo, que nosotros lo esperamos, que pueda copiar y pegar, eso que hicimos, esos pasitos, que son muy importantes, tenerlos ahí, porque, aquí es donde lo vamos a utilizar, ¿no? A ver, ¿y son los mismos pasos que hayamos copiado, para la regla de tres? Exactamente, sí. son los pasos que habíamos copiado, que yo les, que yo les dije que habían dos formas, la corta, que era seguir un, las diagonales, conocidas, que iban en la parte del numerador, y la diagonal, que iba con, la incógnita, que iba como denominador, y abajito, entonces, yo les dije, esta es la de, la de qué, la de racionales, estos son los pasos, de las racionales, y así, como, porque ya lo compartieron en el chat, listo, ah, mire, entonces, porfa, copia desde el chat, y ya lo compartieron, muchas gracias, Nicolás, que ya lo compartió, y ya lo compartió, listo, muy bien, eso, entonces vamos a reemplazar ese texto y vamos a copiar esas reglas, listo, ya tenemos nuestras reglas acá entonces, ¿cuál de estas reglas nos está nos está infringiendo en esta ecuación? ¿qué es lo que tenemos? tenemos a un 2 que me está molestando a la P entonces necesitamos quitar ese 2 y dejar a la P solita para eso entonces vamos a aplicar la regla número 2 que dice si está multiplicando pasará a dividir entonces P es igual exactamente a ¿qué fracción? entonces 46 queda en el numerador porque el 46 es el que permanece en la segunda miembro de la ecuación en el lado derecho y el 2 que está multiplicando a la P pero que vamos a pasar al otro miembro de la ecuación o sea, va de izquierda a derecha va a pasar a dividir a todo lo que está allá ¿y qué es todo lo que está allá? el 46 entonces vamos a escribir eso es una nueva fracción donde quede 46 dividido 2 aquí me detengo ¿quién no me entendió este procedimiento que acabamos de realizar? porfa, me escribe en el chat más que todo del dedito abajo me escribe porfa en el chat o abre el micrófono para que me diga quién entendió este procedimiento que acabamos de hacer aplicamos la regla número 2 que dice si algo está multiplicando y lo queremos pasar al otro miembro de la ecuación pasará a dividir este 2 está multiplicando a la P al pasar al otro miembro de la ecuación lo pasamos a dividir ¿quién de pronto no me entiende esta parte? o si quiero entendido de los que tenían dificultades ahorita para entenderme al inicio ¿cómo vamos en este momento? ¿estamos bien? listo, muchas gracias muy bien Carlos don Orlando, ¿cómo va? ¿sí me entendió este pasito que hicimos? Samuel, muchas gracias don Orlando sí señor listo, entonces vamos bien entonces ahorita sí vamos a efectuar la división que tenemos acá 46 dividido 2 ¿cuánto me da? entonces por favor me colocan en el chat ¿cuánto les dio? el valor de P eso, muchas gracias Nicolás el documento si alguien me está preguntando aquí si el documento está en la plataforma Territorium sí va a estar pero a partir de las 11 y media de la mañana todavía no se los he subido para que todos estemos aquí conectaditos listo borremos la P por fa Pablo solamente la P dejemos el 23 porque sería el valor 23 o sea, salía así solito 23 bueno, ahora necesitamos comprobar que el valor que nosotros hallamos sea y correcto entonces para comprobar y verificar que el valor es correcto vamos a insertar una nueva ecuación y vamos a reemplazar el valor que nos dio de P lo vamos a reemplazar en la ecuación original entonces ¿cómo nos quedaría? 2 por 23 es igual a 46 vamos a reemplazar esta la comprobación ojalá ya para que no utilicemos esa X porfa Pablo coloquemos entre paréntesis para no con eso mejor para porque la X sería como de pronto una incógnita ahí eso 2 por 23 es igual a 46 si efectuamos la multiplicación de 2 por 23 me va a dar que si es igual y hallamos el resultado correcto que es igual a 46 46 es igual a 46 ¿quién tiene dudas? preguntas, inquietudes para comprobar y verificar una ecuación de primer grado porfa que me regale el dedito abajo para volvérselo a explicar si de pronto alguno tiene dificultad para para saber cómo comprobar y verificar una ecuación de primer grado vamos bien listo vamos bien listo muchas gracias Santiago Juan Quisiermo muchas gracias listo entonces porfa Pablo entonces no se me vaya a desconectar vamos a hacer vamos a continuar ahí haciendo ejercicios con usted de una vez entonces por favor vamos a copiar el siguiente ejercicio la siguiente ecuación entonces coloquemos la ejercicio número 2 y vamos a copiar la siguiente ecuación que se les voy a mandar al chat para que la vaya la resolvamos para que lo podamos resolver listo ahí se los envía el chat entonces porfa Pablo para que resolvamos este ejercicio entonces el ejercicio exactamente sería 4V menos 5 igual a 35 vamos a insertar una nueva ecuación y vamos a comenzar a resolverlo entonces lo primero que realizamos siempre lo primero que realizamos es pasar todos esos términos independientes al otro lado de la ecuación para que para que vayamos despejando a nuestra variable entonces primer paso vamos a aplicar la regla número 4 que dice que si un número está restando pasará al otro miembro a sumar entonces como quedaría 4M es igual a 35 más 5 porque estamos pasando el menos 5 al otro lado de la ecuación pasaría a sumar hasta el momento como van por favor me regalan el dedito arriba si que he entendido lo que acabamos de hacer la regla número 4 si algo que está restando pasará a sumar muchas gracias Ana muy bien listo vamos vamos súper bien entonces entonces ahora insertar una nueva ecuación y vamos a decir sí señor ahí vi un dedito abajo creo que es de Natalia o Sandra Sandra yo no entendí doctor qué pena pero no entendí ese puntico ahí no sé cómo ese 35 no sé no lo entendí me perdí ahí listo el 35 así está la ecuación o sea la ecuación es 4M menos 5 igual a 35 listo 4M menos 5 igual a 35 o sea esa ecuación nos la dan a nosotros ese es el ejercicio ahora qué fue el primer paso que acabamos de realizar pasamos el menos 5 que estaba a la izquierda porque vamos a empezar cuál es el objetivo despejar y dejar solita la M eso es lo que vamos a hacer que la M quede solita al lado izquierdo ojalá siempre al lado izquierdo del igual vamos a dejarla solita lo primero que hicimos fue pasar el menos 5 que estaba al lado izquierdo acompañando a la M al 4M entonces aplicamos la regla número 4 que si algo que está restando lo pasamos al otro lado de la ecuación pasará a sumar entonces por ese motivo ese menos 5 que estaba a la izquierda pasa más 5 a la derecha a sumar al 35 me regalas nuevamente el dedito abajo si de pronto no o abres el micrófono Natalia y me dices si de pronto todavía tienes la duda porque es la misma estoy intentando que me entre como tal la ecuación pero realmente no la entiendo o sea yo sé que el 35 o sea yo sé que si es de se pasa si está restando pasa a sumar pero entonces la operación entonces sería 35 más 5 ¿cierto? exactamente sí ah bueno 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 ya es otra cosa y lo único que es coger el menos 5 y pasarlo al otro lado ya y lo cambias el menos por más ok ok ya entendí Natalia me puede ahorita compartir pantalla para el otro ejercicio lo hacemos con usted recuerda que yo lo había dicho esa es la regla número 2 entonces en el numerador porfa Pablo vamos a colocar 35 más 5 eso muchas gracias y en el denominador el 4 así como lo colocó Pablo hasta aquí preguntas dudas inquietudes vamos a hacerlo en la parte de abajito el resultado para que eso pero hasta aquí preguntas dudas inquietudes Natalia ese 4 si quedó claro porque paso de multiplicar a la M muchas gracias Ana Natalia y Sandra Sandra ¿de dónde salió más? yo tengo una pregunta con respecto a eso entonces la operación entonces sería 35 más 5 y eso se va a dividir entre 4 ¿cierto? exactamente sí ah ok perfecto sino que voy despaciocito y pasito por pasito para que lo vayan mirando listo muy bien listo Sandra también dice que ya me entendió qué es lo que vamos haciendo cualquier cosita van a escribir en el chat o en el micrófono entonces ahorita si M es igual y vamos a hacer la operación entonces 35 más 5 que sería 40 dividido 4 eso M es igual insertamos una fracción y eso sería 35 más 5 40 entonces sería 40 dividido 4 y M entonces sería igual a cuánto listo muchas gracias Ana ya me contestó muy bien Ana cuánto daría 40 dividido 4 10 10 muy bien listo pero bueno vamos a saber si ese 10 es correcto no porque en ese momento tenemos un resultado pero siempre debemos comprobarlo si queremos tener la seguridad de que el resultado que acabamos de hallar es correcto siempre debemos comprobarlo entonces vamos a reemplazar el valor que nos dio de la M en la ecuación original siempre en la ecuación original entonces quedaría 4 por 10 porque la ecuación original es 4M entonces sería 4 por 10 menos 5 es igual a 35 eso es listo entonces insertamos una nueva ecuación y vamos a hacer las operaciones 4 por 10 eso 4 por 10 entonces nos daría 40 menos 5 es igual a 35 y por lo tanto si hacemos la resta que sería 35 es igual a 35 y hemos confirmado que tanto la M vale 10 como que la ecuación ya nos dio una igualdad dudas preguntas e inquietudes vamos bien me lo entendieron muchas gracias muchas gracias Nicolás quien no lo entendió para que me regale el dedito abajo para volverse las picardes de ceros o en el momento en que pronto se me perdió muy bien Ana muy bien Carlos Evelyn todos muy bien si estamos comprobando estamos comprobando la comprobación fue precisamente lo que hicimos en el segundo punto porfa ese ahí señaleme porfa ese que me están diciendo de ese entonces ¿qué fue lo que hicimos acá? reemplazamos en la ecuación original la ecuación original porfa también me la señala ahí arribita para que la pueda ver esa ecuación original que está acá arribita vamos a comprobar de que el resultado de la M si es el 10 ¿cómo lo comprobamos? cuando reemplazamos el valor que si puede aumentar un poquito como la pantalla Pablo que hay unos que la tienen muchísima eso muchas gracias si quieren más más para ellos hasta el 150 listo entonces ¿cómo comprobamos de que el resultado es correcto? reemplazándolo en la ecuación original el valor que me dio entonces vamos a reemplazar la M por ese 10 entonces 4M entonces sería 4 por 10 menos 5 igual a 35 efectuamos las operaciones y llegamos a que sea una igualdad si es una igualdad es porque el resultado está correcto si no hay que revisar de pronto en donde está el error si bien sea en el resultado de la M o si bien sea en el momento de reemplazarlo porque también nos equivocamos en el momento de reemplazar listo no sigo hasta que me den el visto bueno de que ya está ok para hacer el siguiente ejercicio ¿por qué se reemplaza por el 10? porque el valor que nos dio de la M es ese 10 por lo que me señala Pablo la M es el valor de 10 M entonces al efectuar la operación de 35 más 5 me da 40 dividido 4 40 dividido 4 es 10 por esa razón M es igual a 10 ese fue el valor que nosotros hallamos listo vamos a hacer más ejercicios listo muy bien muchas gracias vamos a hacer otro ejercicio porfa aquí entonces para que sigamos despejando las dudas no se vayan a quedar callados cualquier cosa de una vez vamos a preguntar entonces vamos a subir el nivel vamos a hacer algo un escalón más arriba ya se los compartí en el chat vamos a hacer este ejercicio este tiene un poquito más de elaboración porque ya está en repetidas ocasiones el valor de la X la incógnita X listo muy bien entonces que es lo que vamos a hacer entonces todo lo que tiene valor de la X lo vamos a pasar al lado izquierdo de la ecuación y todos los valores independientes todos los términos independientes lo vamos a dejar en la derecha aquí entonces 4X se queda al lado izquierdo lo mismo que el menos 2X porque no necesitamos cambiarlo porque está al lado izquierdo tratamos siempre eso de que nos quede todos los valores de X a la izquierda también necesitamos al lado izquierdo ese valor de 3X y menos X pero el 3X está positivo al pasar al lado izquierdo va a pasar negativo entonces va a pasar con un menos 3X y al menos 7X que está negativo va a pasar positivo porque siempre cambia el signo al pasar de un lado al otro de la ecuación eso es igual a que a 15 que se queda que se queda en el lado derecho en el miembro derecho de la ecuación se queda ahí queda positivo pero el más 3 que está al lado izquierdo y que vamos a pasar al lado derecho va a pasar negativo hasta aquí me detengo quien tiene dudas preguntas inquietudes con este procedimiento que acabamos de realizar Ana listo muy bien Ana si puedes abrir el micrófono porfa para que me diga exactamente cuál fue la duda o si me lo escribes en el chat para poder saber exactamente cuál fue cómo le fue Orlando Sandra los compañeros que porque puse igual porque puse el igual listo ese igual es ese igual que está acá ese listo voy a volver a señor el igual que está al lado del 7 exactamente sí entonces voy a volver a rebobinar voy a volver nuevamente a indicarles entonces el 4x y el menos 2x que están al lado izquierdo de la ecuación se mantuvieron al lado izquierdo de la ecuación o sea que no cambian o sea ellos ¿cuál es la pared? para que de pronto me entiendan la pared es el igual el igual es el que me dice quién está a la izquierda y quién está al lado derecho el 4x y el menos 2x como pueden ver ahí en la ecuación original ellos se mantuvieron al lado izquierdo pero el 3x que está a la derecha y el menos 7x que está a la derecha yo los necesito pasar al lado izquierdo de la ecuación porque por red la general siempre dejamos a la izquierda todos los que tengan la incógnita entonces a ellos yo los necesito al lado izquierdo ese 3x que está positivo al pasar al lado izquierdo de la ecuación me va a pasar con el signo contrario si está positivo pasa a negativo el menos 7x que estaba negativo al pasar al otro lado de la ecuación va a pasar positivo y esa es la razón por la cual ellos ya están en el lado izquierdo al lado derecho vamos a dejar todos los términos independientes el 15 no se mueve el 15 está en la derecha de la ecuación y lo vamos a dejar quietecito porque ahí está bien ahí lo necesitamos pero ese más 3 que está al lado izquierdo de la ecuación ese más 3 que está ahí yo lo necesito al lado derecho de la ecuación por el motivo de que ahí voy a colocar todos los términos independientes y al lado izquierdo van todos los que van en mi cósmica entonces ese más 3 que está al lado izquierdo al pasarlo a la derecha me pasa negativo sí siempre cambia de signo los que están sumando y los que están restando cambian de signos a pasarlos de un lado al otro de la ecuación me arregala porfa si ya me entendieron los que me habían dicho que no si todavía no me han entendido vuelve y dígame que de pronto no me han entendido para volvérselo a explicar listo Ana muchas gracias listo muchas gracias Carlos Sandra listo estamos bien entonces entonces ahorita sí hacemos sumas y restas normales entonces vamos a insertar una nueva ecuación donde vamos a sumar y a restar normalmente estos que tienen incógnitas se suman y se restan exactamente igual como si fueran términos independientes 4x menos 2x sería 2x menos 3x sería menos x y más 7x sería 6x entonces lo pueden hacer así de seguido o pueden juntar los que están positivos con los que están negativos o sea como ustedes quieran es una suma y una resta normal eso y cuánto le ha dado derecho Pablo eso muy bien dejemos ahí un momentico porfa esperemos a los compañeros y que nos digan si les dio este mismo resultado o me colocan en el chat me colocan de que sí o me colocan de que no para poder saber y continuar o si no para explicarles de dónde salió el 6x es igual a 2 no importa el orden de las operaciones exactamente porque esto sumas y restas normales tradicionales sumar y restar listo muy bien a los que me han dicho vamos muy bien ya todos les dio el mismo resultado y no como van sumando el 7 no da 13 el 4x que es positivo más 7x que es positivo sería 11x y le resto los dos negativos que sería menos 2 y menos 5 que sería menos 2 y menos 3 que sería menos 5 o sea 11 positivo menos 5 negativo me daría 6 positivo eso porfa para que lo mires ahí entonces sería 4 menos 2 menos 3 más 7 me confirma cuando ya si le he resultado o si todavía no le están de resultado ¿cómo va Natalia? si le está dando vamos bien Natalia se me fue bueno ya se me fue Natalia ¿por qué no me deja cambiar ese color así? ¿no se le deja cambiar? no ahora sí ya ya listo lo coloqué gris listo ¿cómo vamos? por favor me me dicen si ya tienen este resultado 6x es igual a 12 si les dio bien muchas gracias las compañeras o los compañeros que de pronto tienen dificultades me manifiestan para no continuar o me dicen de que ya están bien y que ya les dio ese resultado y saben por qué les dio ese resultado lo más importante que aprendan no solamente que les den resultados sino saber de dónde salió listo muy bien entonces vamos bien entonces vamos Pablo vamos a ver entonces el valor de x entonces ahora la x lo acompaña un coeficiente que es el 6 y necesitamos quitarlo de ahí entonces como algo que está multiplicando lo vamos a pasar a la otra lado de la ecuación pasará a dividir entonces quedaría quedaría x es igual a 12 sextos y efectuamos la operación y eso me da que x es igual a a 2 exactamente Adrián Santiago muy bien listo ese es el resultado x es igual a 2 le faltó y el igual Pablo para que de pronto yo no se vaya a confundir listo muchas gracias ahora vamos a comprobarlo entonces vamos a copiar nuestra ecuación original exactamente la de arriba porfa Pablo ah es esa no la de arriba esa vamos a copiar esa ecuación original y la vamos a pegar acá y en donde está el valor de las x lo vamos a reemplazar por el por el número 2 o sea lo vamos a multiplicar por 2 en cada una de esas gracias Eso muy bien, 4 por 2 más 3 menos 2 por 2, eso es igual Y reemplazamos los valores de las X en el segundo miembro de la ecuación, en el lado derecho Ya Nicolás ya nos propuso un resultado, vamos a ver si es correcto o no Eso por 2 y más 15 Y hacemos las multiplicaciones, sumas y restas que hayan de lugar Listo, muy bien Luis Felipe, vamos a ver si está correcto Eso, entonces 4 por 2 sería ¿Pasemos 1 por 1 o todo completo? Sí, no, pasémosle 1 por 1 que los compañeros que están observando aquí pasito a pasito Para que no me vayan a perder, entonces 4 por 2, eso 8 más 3 Menos la multiplicación de 2 por 2 Listo, muy bien Eso es igual a qué? A 3 por 2 Menos la multiplicación de 7 por 2 Más 15 Ahora ya sumas y restas Cuando insertamos una nueva ecuación Y decimos que 8 más 3 Sería 11 menos 4 Sería 7 Y eso es igual a qué? A 6 más 15 Que es 21 Menos 14 Sería 7 Entonces, confirmamos de que la X tiene un valor de 2 Y que la ecuación satisface que 7 es igual a 7 Entonces tenemos el resultado correcto ¿Quién no le dio? ¿Quién tiene dificultades? Este es el momento para preguntar No avanzar hasta que no todos estén bien Hayan entendido, hayan aprendido Lo que más importa es que aprendan No que me entreguen un trabajo Sí, señor Dígame, la escucho Natalia Se le entrecorta mucho No lo entiendo ¿Cómo que el pasito pasó que no lo he entendido? ¿En dónde quedó Natalia? Si no que se le entrecortó todo Muy bien Pero te escuchas, instructor Listo, lo que hicimos acá en lo último Señora Sí Lo que hicimos a lo último Es la comprobación Reemplazamos el valor de las X Por el 2 que fue que nos dio Lo estoy escuchando, sí Sí, como le estaba diciendo Realmente los últimos pasitos no los entendí O sea, eso donde está el 8 más 3 No entendí como que muy bien esa parte de ahí ¿De dónde salió el 8? Eso, ya le salió el 8 La multiplicación de 4 por 2 Que le está señalando aquí Pablo en este momento De ahí salió el 8 Más 3 Menos El 4 sale de la multiplicación entre el 2 por 2 Lo mismo en la derecha de la ecuación Multiplicamos el 3 por 2 Que es 6 Menos La multiplicación de 7 por 2 Que es 14 Más 15 Ahorita sí Natalia Más o menos Orlando lo escucho Sí, más o menos instructor Ya ya he estado viendo Ah, listo Orlando, ¿cómo va? No, no Estaba confundido Y si me explica ahí donde El 6 Porque ahí me daba 8 más 3 Son 6 menos 4 7 Pero ya vi que No es el igual de ese Si no es el igual de Donde termina La ecuación del 4 El 4 por 2 Y el 2 por 2 Ese es el lado izquierdo Sí O sea, ese resultado se le dio Sí Dígame No, yo iba a decir Que no daba 7 Que no daba 6 Sino 7 Porque yo estaba sumando 8 más 3 11 Menos 4 Igual 7 Estaba entendiendo yo Pero ahorita que usted explicó Que es 3 por 2 Ahí es donde sale el 6 Ahí es donde sale el 6 Y el resultado Siempre lo vamos colocando En la parte de abajo Para Para no afectar Lo que está ahí En la parte de arriba Sí Exactamente El 6 sale del 3 por 2 El menos 14 La multiplicación de menos 7 por 2 Y el más 15 Y por último Lo que se hace Es lo que usted estaba haciendo 8 más 3 es 11 Menos 4 es 7 Es igual A 6 menos 14 Que es menos 8 Más 15 Que sería 7 positivo Entonces por eso nos da una igualdad De 7 por 7 Ya así lo logró ver Orlando No se confundió ¿Cómo va? Ahí voy bien Sí Listo Bueno Entonces vamos a hacer otro ejercicio Pero no quiero continuar Hasta que no me den el pisto buena Y que ya quedó entendido De que no hay dudas Porque cada ejercicio Tiene un paso Mayor de dificultad Entonces por favor Como pudieron ver El primer ejercicio Era más sencillo El segundo aumentando de nivel Y es el tercero Sigue un cuarto Que va de mayor nivel Entonces porfa No se queden callados Denuncien Quien han entendido Para que no se vayan a confundir No vayan a tener Choques morales Y psicológicos Este es el momento De levantar la mano ¿Vamos bien? Sí Listo El anterior ¿Cuál es el anterior? El ejercicio anterior Este ejercicio Que estamos realizando Este es el de la M Estos dos últimos Listo Bueno Pero Sandra ¿Me puede compartir pantalla? Para poder que usted Pueda realizar el ejercicio Es que si de pronto No me lo entiende Para que usted Para que usted mismo Lo realice Que es mucho más fácil Y entiende Si me comparte la pantalla Y yo la voy guiando Para que usted misma Lo vaya realizando Si me puede compartir pantalla Muchísimo mejor Porfa Ah bueno Listo Bueno Sandra Entonces ¿Cómo da este resultado? Vamos Eso con el de la M Porfa Que ella Va a tener dificultades Con el de la M Esto Entonces El ejercicio dice 4M Menos 5 Igual a 35 Entonces Lo primero Vamos El término independiente Menos 5 Lo vamos a pasar Al lado derecho Pasa a sumar Y Una vez que lo pasemos A sumar Me va a quedar El 4M Ese 4M Vamos a pasar Ese 4 Que está multiplicando A la M Lo vamos a pasar A dividir Ah ya No es este Si no Listo El ejercicio siguiente Porfa Pablo Que pena Conoce que lo Estoy molestando tanto Ya me está diciendo De donde salió El 6 Ese 6 Que era quien Me estaba preguntando También el Pero cual 6 Santa Si de pronto También tiene micrófono Si lo puedes abrir Porfa el micrófono Para saber cual El 6 Ese Ese donde está Listo De donde salió Ese 6 Ese 6 Salió De la operación De pasar Todos los términos De la X Al lado izquierdo Hacer las sumas Y me salió El 6X Y lo mismo De restar El 15 Menos 3 Listo Ese 6 Que todavía Está molestando A la X Entonces Lo va a pasar A dividir Pero si La pregunta Es de donde salió El 6 Porra Tuvimos un Puntico Pablo Tuvamos un Momentico Ese 6 Salió S De más Arribita De donde salió De donde salió El 6X Ese Ahí Entonces De donde salió El 6X De acá Entonces 4X Menos 2X Me da 2X Menos 3X Me da Menos X Y más 7X Me da 6X Por esa razón Tenemos el 6X Al lado izquierdo De la ecuación Otra vez esa Por favor Esta Listo ¿Cuántas X Y más Más el 7X Por qué hace Eso Si quiere usted lo mira Supando primero Las positivas Y luego le resta Las negativas Para que le quede Mucho más fácil Entonces 4X Más 7X Que están ahí Al lado izquierdo De la ecuación 4 más 7 Me sería 11 Y le resto Menos 2 y menos 3 Que sería menos 5 Entonces 11 menos 5 Sería 6 Y por eso Es que da 6X Bien Entonces Para que el 4X Sea negativo Como está El menos 2X Menos el 3X El 4X Debería tener Un menos A la izquierda Para ser negativo Si ok Ahí sería un 4X Positivo Así no tenga El más Adelante Como lo tiene Ese 7 Ese 4X Es positivo El 4X Es positivo Exactamente Si siempre Siempre Si están a los positivos Si están a la izquierda No hay necesidad De colocar el más Muy bien Se suman los negativos Se suman todos los negativos Y se restan Con los positivos Exactamente Muy bien De ahí nació el 6X De la suma de esas X Y la resta De las otras X Exactamente Muy bien De ahí fue el de nació El 6X Eso Listo Entonces ahorita sí Una vez que tenemos Ya La operación de sumas Y restas De los De los Antes de que se baje De ahí Bueno Ya Por ejemplo Tenemos que Ahí teníamos el menos El menos 3 Que lo pasó De izquierda a derecha O sea Para mí pasarlos De izquierda a derecha Y que los vaya a cambiar De De divisora Multiplicador O de mayor De más a menos O de menos a más Al otro lado Para mí quiere decir Al otro lado Del igual Al otro lado Del igual Sí Muy bien Entonces ahí tenemos El El menos El más 3 Queda menos 3 Y al otro lado No hay que pasar nada Así sean negativos Y positivos O sea Siempre al lado derecho Es que vamos a pasar A hacer la solución Y al lado izquierdo No tiene que volver a pasar nada Por ejemplo El menos 7 Y el más 15 Lo que hay No es más El menos 7 El menos 7 Mira que si lo pasamos A la izquierda Porque el menos 7x Necesitamos Todo lo que tenga X a la izquierda En esa no me había fijado En esa no me había Concentrado En esa ecuación En la mitad De la ecuación Los que no tienen Los que no tienen la incógnita Y todo lo que está independiente Y todo lo que está independiente Sin nada Incógnitas al lado derecho Bien sea positivo Bien sea negativo Bien sea como sea Muy bien Pero mire que La regla es Al lado izquierdo Todo lo que sea Incógnitas Todo Azul No no Y va bien Por ejemplo Esa es la de las incógnitas Muy bien Las incógnitas Son las que tienen la X Pero yo Nunca supe Que era Que había que dejarlas Al lado izquierdo Todas Y que al lado derecho Las que no tienen incógnitas Esa parte Pero ya lo sabe Bueno Muy bien Entonces esas ecuaciones ¿Cómo se llamarían Las que están así? Porque las Estas son las ecuaciones No las No tome Nota el principio Diferencial Ecuaciones de primer grado Ah de primer grado Muy bien Sí ¿Por qué son de primer grado? Porque solamente Existe una incógnita No más Muy bien Gracias Una sola Para este caso Tenemos que la única incógnita Es la X Listo Bueno Ahorita sí Entonces vamos con el siguiente ejercicio Ejercicio Número 3 Vamos a subir el nivel Y me va a decir El siguiente Entonces Vamos a hacer Bueno Dejemos una del mismo nivel Para que vayamos resolviendo dudas de este Ya se los compartí por el chat Forma para que lo puedan copiar Eso Muy bien Entonces ahorita sí Entonces Regla número 1 Si de pronto me faltó copiar Esa regla Entonces Copiamos entonces la regla Que ahorita me hizo caer en cuenta El compañero John Entonces sería regla número 5 Todos Los miembros Que tengan la incógnita Al lado izquierdo del igual Y los términos independientes Al lado derecho del igual Para que los tengamos pues Bien presente Entonces Eso Todos los términos O todos los miembros Que tengan la incógnita Vamos al lado izquierdo del igual Y todos los términos independientes Al lado derecho del igual Si están al lado izquierdo Y tienen incógnita Se quedan ahí quietecitos No se les cambia nada Pero si están al lado derecho Las incógnitas Se pasan al lado izquierdo Y se les cambia de signo Listo Muchas gracias Eso muy bien Listo Entonces vamos a continuar Con este ejercicio Entonces aquí tenemos Un ejercicio Muy muy parecido Al anterior Donde tenemos Una incógnita Al lado izquierdo Y una incógnita Al lado derecho Y tenemos Un número independiente Al lado izquierdo Y un número independiente Al lado derecho Entonces lo primero Que vamos a hacer Es pasar Todos los miembros Todos los términos Que tienen incógnita Al lado izquierdo Y todos los independientes Al lado derecho Entonces Por patate de realizarlo Yo detengo a Pablo Ahorita que termine ahí Y miramos Si llevamos lo mismo O voy a realizarlo también Ok Don Pablo Sí ¿Lo realiza también o no? O espera Pero realiza pues La primera línea Que sería Entonces 5X Menos 7X Eso termina Primero Termina toda esa linecita Eso es igual Exacto Listo Esperemos un momentico A ver si los demás compañeros Tienen lo mismo O tienen algo diferente Para que lo puedan manifestar Listo Los compañeros van Con el mismo resultado Quien no Me coloca por van a echar Hay veces que no alcanzo A ver el dedito abajo Porque pasa muy rápido Entonces me colocan En el chasis De pronto no O si vamos bien Vamos bien hasta ahí Listo Entonces ahora Vamos a efectuar La suma y la resta Que tenemos ahí En pantalla Entonces Tenemos 5 positivos Menos 7 negativos Entonces eso nos daría Un menos 2 Exactamente Un menos 2X Y eso sería igual a que A 32 Menos 32 Menos 9 Que sería Menos 41 Listo Todavía tenemos a alguien Que tenemos acompañando a la X Por lo tanto El siguiente paso Sería quitárselo Entonces sería X es igual A que Entonces vamos a colocar Una fracción Que sería Menos 41 Dividido Menos 2 Porque Vamos a traernos El signo de allá Para que no le quede Molestando a la X Y eso es igual a que A menos Dividido menos Que me da ¿Cuánto es menos Dividido menos? Por lo que me colocan En el chat O en el micrófono Tenemos un menos Dividido menos Exactamente Muy bien Sebastián Muy bien Santiago Y Felipe Eso Bueno Santiago Me dijo que era un porno Sería más Eso Entonces daría positivo Menos dividido menos Está positivo O sea se eliminan Y me quedaría 41 medios Ese 41 medios Es irreductible Porque el único Que pedirá el 2 Es el 2 Pero el 2 No diría el 41 Entonces me daría 41 medios Como resultado Entonces vamos a colocar Ahí Una nueva fracción Que el resultado Sería 41 medios Ahora Vamos a comprobar De que efectivamente Este resultado Que me dio De x Es igual a 41 medios Es correcto ¿Cómo lo compruebo? Reemplazándolo En la ecuación original Entonces vamos a reemplazarlo Ese x Donde está la x Por 41 medios Permítanme un momentico Mientras reemplaza Y Pablo Me regalan 30 segunditos Ya vuelvo Un momentico por favor Pablo 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 Hola Hombre Para que no tengas Que estar subiendo Ahí arriba A escoger fracción Escribirlo Con el Con el teclado De los números Y le coloca El slash Y cuando usted le da Enter Él de una ley De acomodar La ecuación humana Tenga que estar subiendo Hacerla cada rato Listo Agarle Gracias Con el que está Encima del 8 En el bloque numérico O con el 7 Con el slash Con el slash Con el slash Que está encima del 8 En el numérico O el que está En el 7 En el del teclado Normal Y ya al darle Enter Él acomoda La ecuación Entonces así Se ahorra mucho tiempo Eso Es más breve Listo Ya estoy aquí Muchas gracias Bueno Eso Sigue reemplazando Porfa Pablo Entonces me daría 5 por 41 medios Más 9 Eso es igual A 41 medios Por 7 Menos 32 Entonces ahora Vamos a utilizar Lo que aprendimos De racionales Entonces vamos a multiplicar Ese 5 Por 41 medios Y eso me daría Entonces ¿Cuánto da 5 Por 41? 205 Exactamente 205 Sobre 2 Jorge ¿Le coloco el paso a paso O le coloco el resultado Enseguida? Porfa El paso a paso Para que todos Lo vayamos Viendo Para que ellos No se vayan A confundir De donde salieron Los resultados Entonces 5 por 41 medios Sería 205 medios Y me hace El grande favor Eso 205 medios Más Más 9 Y eso es igual A 7 por 41 medios ¿Qué sería? ¿Cuánto les dio? 287 medios Eso 287 medios Menos 32 Ahora Vamos a efectuar La suma Y las restas Que ya también Sabemos hacer De El resultado Aprendizaje anterior Entonces Vamos a sumar ¿Y cuál sería El denominador Común Entre 205 medios Y 9 Y simbólicamente Sería 9 sobre 1 Entonces Sería El denominador Vamos a aceptar Una nueva fracción Que sería 1 Porfa Sería 2 2 en el denominador Entonces 2 dividido 2 Me daría 1 Por 205 Entonces daría 205 205 ¿Lo coloco esto O lo multiplico? Así No, 205 Dale, coloca el 205 Que ellos ya Aprobaron El resultado Aprendizaje Número 1 Entonces Vamos Lo podemos Obviar en este momento Y Más Que tenemos El signo más Y 2 Dividido 1 Sería 2 Por 9 Sería 18 Pero entonces En el numerador Porfa O sea Donde está el 205 Más 18 Porque estamos uniendo Lo que hicimos Fue unir Ahí al trico Donde está el 205 Vamos a ingresar Eso ahí Más 18 Más 18 Listo Y eso es igual a que Eso Borremos ese ahí Y eso es igual a que Entonces Unimos estas 2 Hacemos la resta Entonces me daría En el denominador El 2 Vamos a insertar Una nueva fracción 2 2 dividido 2 Es igual a 1 Por 287 Es 287 Menos 2 dividido 1 Sería 2 Por 32 Sería 64 Y ahorita sí Efectuamos La suma y la resta En cada uno De los iguales Y vamos a ver Si nos dio lo mismo Entonces 205 Más 18 Sería 223 Medios Y eso es igual A 287 Menos 64 Que cuánto sería Listo Aquí ya hubo Una gran combinación Entre los dos Resultados de aprendizaje Que llevamos Entonces ya hicimos Multiplicaciones Sumas Restas De fraccionarios Y también Resolvimos ecuaciones De primer grado Entonces aquí Ya nos dio una igualdad Y confirmamos De que X Si vale 41 medios Porque 223 medios Es igual a 223 medios Como les dio a ustedes Luis Felipe Ya me compartió El resultado Les dio Exactamente lo mismo Muy bien Luis Felipe Nicolás Muy bien Listo Muy bien Entonces Aquí ya tenemos El ejercicio número 3 Para que vayamos Practicando Vamos con el ejercicio Número 4 Entonces este ejercicio Número 4 Bien pueda Pablo Lo puede desarrollar Pasito a pasito Igualmente Pero desarrollalo Por completo Para mirar Cómo le va Entonces ya se los copié En el chat Para que desarrollen El ejercicio Número 4 Que es muy parecido A los ejercicios Que hemos realizado Listo Entonces tenga presente Primero Pasar Todos los Todas las que tienen X Todas las que tienen Iconitas Al lado izquierdo Del igual Y todos los términos Independientes Al lado derecho Del igual Bien Y todos los términos Y todos los términos Vamos bien, 10x menos 4x menos 3x es igual a menos 4 menos 12 menos 15. Muy bien, vamos perfecto. Listo, menos 3x es igual a menos 31. Y ahora vamos a despejar a la x, quitándole ese 3 que lo está multiplicando. Es menos 31 tercios. Hacemos la ley de signos menos dividido más, me daría menos. Entonces eso es igual a menos. Y 31 tercios es irreductible, porque el 31 es un número primo, por lo tanto solamente es divisible por el 31 y por el 1. Entonces no lo podemos reducir. Entonces me daría menos 31 tercios. Ahora, vamos a pasar a comprobarlo en la ecuación original. Exacto. Gracias. 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 Venga. Mira 3 sobre 3. O sea, sería 114 tercios. Eh... no porque ya reemplazamos ese menos eso. So, ahí. Ya hicimos la multiplicación del menos por menos entonces ya me dio el más y eso es igual a qué. A menos 4. más, por menos, más 3. por el menos que tiene que vamos a multiplicar me daría menos eso más por menos daría menos y ahorita si 3 por 31 ya ese menos lo tenemos ese que daría entonces no va ahí entonces ahí sería menos 93 menos 93 tercios menos 12 ahora hacemos lo que ya sabemos el resultado de aprendizaje anterior que es sumar y restar fracciones entonces el denominador común para el lado izquierdo del igual sería sobre 3 o sea el denominador 3 y comenzamos a efectuar lo que sabemos entonces 3 dividido 3 es 1 por 310 sería 310 pero tenemos menos entonces sería menos 310 más pero el más va a ir dentro del numerador todo todo vamos a apuntar absolutamente todo en el numerador eso más 3 por 5 3 por 15 que sería 45 porque 3 dividido 1 sería 3 por 15 sería 45 más 3 dividido 3 que me da 1 por 124 entre 124 y eso es igual a que entonces vamos a hacer eso es igual a que en el otro lado del igual también el denominador común sería el 3 entonces vamos a colocar una fracción y vamos a colocar en el denominador el 3 entonces 3 dividido 1 me daría 3 por 4 sería 12 como está en negativo entonces sería menos 12 menos 3 dividido 3 1 por 93 93 entonces menos 93 y por último menos entonces sería 3 dividido 1 por 12 sería menos 36 listo ahorita sí efectuamos sumas y restos en el numerador porque una pregunta ¿35 de dónde salió? del 12 que tenemos a lo último entonces sería 3 ese 12 estaría dividiendo 1 12 dividido 1 para que se lo logre imaginar entonces sería 3 dividido 1 3 por 12 36 36 ah ok perfecto listo Adrián entonces ahorita sí menos 310 más 45 más 124 es el 93 el 93 queda igualitico porque sería 3 dividido 3 por 93 por 93 3 dividido 3 1 por 93 93 y ahí es donde sale ese 93 muy bien Luis Felipe vamos a ver si ese es el resultado es 141 tercios es igual a 3 y ahí es donde sale exactamente Adrián esperemos a ver que que termine para que lo logre visualizar ah bueno ya lo vio exactamente eso pero la acomodamos porja que quede ahí en el centro para que quede mejor estéticamente aunque ahí es válido porque se entiende menos dividido más pues daría menos pero queda mucho mejor ahí eso perfecto no me deja coger la otra fracción acá arriba no se la deja borra la igual y vuelve y coloca la igual y verá que ya lo deja continuar eso coloca nuevamente la igual coloca al menos inserta la fracción y verá que ahí sí ya lo deja esos son los llamados espíritus chocarreros listo entonces me dio una igualdad si hacemos esa división de 141 dividido 3 me daría menos 47 en ambos lados pero ya aquí comprobamos de que hay una igualdad yo sé que ustedes necesitan la grabación entonces no les voy a a pedir esto todavía entonces lo vamos a terminar el próximo viernes para que sigamos trabajando ecuaciones de primer grado el viernes entonces vamos a hacer la evaluación una vez que terminemos todos los ejercicios hacemos la evaluación todavía no se las voy a subir ni tampoco les voy a pedir estos documentos le voy a apenas necesitar la grabación se las voy a subir ahí a territorio para que la puedan repetir si de pronto la necesitan yo sé que algunos la necesitan listo muchas gracias les agradezco mucho entonces continuamos el viernes si Dios quiere con ecuaciones de primer grado ojalá sigan estudiando para que vayamos avanzando muchas gracias chao hasta luego muchas gracias don Pablo gracias a las veces gracias hasta luego muchas gracias chao chao